¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días. ¿Cómo les pinta este asunto del calor aquí en la Ciudad de México? Bueno, a lo que te truje, chencha, ojalá y pueda durar cinco minutos este video. Recuerda que soy un taxista de la Ciudad de México, que regala los viajes, suscríbete, y todos los lunes, si tú me tocas y me dices la palabra, tu viaje es totalmente gratis donde quieras que vayas en la Ciudad de México. Les voy a contarlo de una chica que me encontré en la zona de La Tapo. Esta chica venía del sur, no recuerdo exactamente qué ciudad, la verdad es que no, no recuerdo. Era la única hija de un matrimonio de siete hijos. Y esa, esa cuestión la rimó, la enfocó, la llevó a venirse a la ciudad. Ella había hecho su examen para entrar a la naval. Este, dice que, pues bueno, agarró lo que pudo, el examen lo tenía que presentar al otro día. Este, este, el examen lo tenía que presentar al otro día, y que en la terminal le habían robado su celular. Y ya estaba así como que sacada de onda porque ahí traía los datos del hospedaje del hotel, el hotel, todo fue por internet. Todo fue por internet. Entonces, no, no se preocupe. A la derecha, ¿verdad? Y este, esta chica me dice, oiga señor, casi ya con ganas de llorar, ¿me puede llevar a tal calle? Sí, es que estoy buscando el hotel. Le digo, es que no lo conozco el hotel, pero ahí lo buscamos, sí. Y me platicó que cuando se bajó del camión, unos chicos la agarraron y le quitaron su celular, le quitaron sus pertenencias. Nada más le dejaron la, la pura maleta. Y como dice ella, pues nada más traía yo mi, mi ropa. Este, no, no, estaba dramático su, su asunto. No traía dinero, el hospedaje, tenía que presentar el celular para que vieran qué número de, de habitación era, el código, lo que te dan. Cuando entonces una, una reservación vía, vía internet, ¿sale? Entonces, esta chica estaba así de, oiga, ¿y qué hago? Y yo así de inúmero, lo primero, se los juro así, que pensé, dije, no, pues le digo a mi esposa, ¿no? Que le dé chance una noche. Pero ya saben, las mujeres de ahora, ajá, sí, ¿cómo no? ¿Qué ha de ser tuyo, no? Ni nada de eso. Pero se los juro así, yo dije, no, pues sí, que se quede una noche, no hay bronca, ¿no? Pero después dije, no, a ver, ahorita, ¿qué dice la chava? No, pues de plano se puso a llorar. A la derecha. Y a, y a decir que, pues, ¿qué iba a hacer? Porque no tenía para regresarse. Que al otro día en la mañana tenía que presentar sus, sus exámenes. Y este, había hecho todo su guardadito, familiares le apoyaron. Moraleja de esta, de esta aventura. No hay que ser mala onda con la gente que viene de afuera. Miren, en ocasiones decimos que a nosotros nos va mal, a ellos les va peor. Este, tú, te duele deshacerte 50 pesos por darle o tratar de resolver algunas otras cuestiones. Pero, no manches, sí somos bien buenos para la caguama. Dice un amigo, yo les estoy pidiendo 10 pesos para que completen para una gordita cada quien. Nadie tiene, nadie tiene los 10 pesos. Pero eso sí, no les pida 50 para el pomo, porque te andan dando hasta así. Yo no tomo ni fumo, taxijeros, ¿eh? Recuerden. Pero así es, claro. Así es esta, esta vida del taxista de la Ciudad de México. Lo mismo pasa. Pero bueno, si tú tienes la oportunidad de brindarle el apoyo a gente que viene de afuera. Mira, la gente no sabe ni qué onda con el taxi. No sabe ni las direcciones. No sabe absolutamente nada. No seas mala onda. No seas mal agradecido. Algún día te tocará. Y sabes qué es lo peor o lo mejor que a veces ni siquiera nosotros mismos. Siempre le pasa a un familiar, a nuestra mamá, a nuestro hermano. ¿Sale? Cuídate, suscríbete y dale like a este video. Una de las tantas travesuras y travesías que ve uno en la ciudad. Por aquí, ¿verdad? Sí. Ay, señor, pero está bien. Sí, sí. Sí. La verdad que no sabe usted ni en qué confiar, porque luego la... Luego, bueno, no sé. La gente no puede abusar en el sentido... Sobre todo que hay muchachas que se dedican a eso. Al buen corazón de las personas. Y lo único que hay que hacer, como usted lo hizo, apoyó a esa chica. Qué bueno, pero siempre encomiéndese a Dios. Porque luego también hay chicas que dicen... Ni con quién confiar, ¿verdad? Ni con quién meter a su casa, porque expone a su familia. Mire. Muy bien. Uno sea mala onda, ¿sí? Sí. Pero, bueno, bendito sea Dios que usted... Por así que tú vas a hacer que con el cachito... Sí, hombre. Pero tenga mucho cuidado. Muchas gracias. Muy amable. Y encomiéndese mucho a Dios. Muchas gracias, Zenito. Muy amable. Sí, hombre. En esta ciudad ya no sabemos. Es correcto. Gracias, igualmente. Sí, sí, no se preocupe. Ya ven taxijeros. Que Dios la compañía. Gracias. Ya ven taxijeros. Es una aventura todos los días. Pues yo hablándoles en buena onda. Hablándoles en buena onda de que apoyemos a la gente. Pero sí es cierto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de... Y casi siempre, ¿no? Como dice la señora, las chicas. Pues porque el hombre se ve... No se ve saciado. A lo mejor sexualmente te hablan bonito. Hola, taxista. Hola.